Ven y disfruta los mejores carnavales de tu vida en la tierra cálida del sur del Ecuador. Catamayo te espera con su gastronomía, aeropuerto y toda una infraestructura turística. Desde Colombia, el mejor vallenato, Dinomio de Oro, Michael Cedeño, Catleya, Santiago de Raíz y su orquesta. Ven al Catamayo, la ciudad del eterno sol te espera. Te invita, el gas municipal de Catamayo.